Hola amiguitos, hoy les voy a decir el versículo de memoria y es así, es Génesis 1.1 En el principio Dios creó el cielo y la tierra, chao En el principio creó Dios los cielos y la tierra Hola profesora Dobry, el versículo es Génesis 1.1 En el principio Dios creó los cielos y la tierra, chao En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1.1 Muchas gracias y que el Señor les bendiga Hola, mi nombre es Miguel Ángel Lobano Guevara Les voy a contar el primer versículo de la vida En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1.1 Yo me aprendí de memoria el versículo que es Génesis capítulo 1, versículo 1.1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra, amén Salomé, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1.1 Muy bien En el principio Dios creó los cielos y la tierra Niños, buenos días ¡Qué rico volver a saber de ustedes! ¡Feliz año! ¡Qué rico que hayan pasado el mes anterior en compañía de toda su familia, allá en casita, todos juiciositos! Bueno, ¡qué rico que comencemos este nuevo año con el pie derecho! ¿Y cómo es comenzarlo con el pie derecho? En la presencia de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro papito Dios, ¿cierto? ¡Qué rico volver a aprender todas las clases que teníamos, todo lo que hicimos el mes pasado! Recordemos de todas esas cosas maravillosas que nos hablaron las profes Pero bueno, comenzamos un nuevo mes Un nuevo mes, niños, donde queremos traerles muchas más cosas Donde queremos traerles muchas más enseñanzas de la palabra de Dios Pero bueno, ¿qué tal si comenzamos el día de hoy con una linda oración? ¿Cierto? Sabemos que siempre, en todo momento, incluso en el momento de que abrimos nuestros ojitos Que nos despertamos, debemos darle gracias a papito Dios Porque Él hizo otro nuevo día, ¿cierto? Que nos hizo otro nuevo día Porque podemos estar con nuestros papás, con toda nuestra familia Porque Él nos ha bendecido, nos ha dado mucha salud y nos ha dado vida Bueno, ¿qué tal si cerramos nuestros ojitos para agradecerle a papito Dios? Amado Rey, Señor Jesús, Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor Porque hoy nos permites volver a reunirnos, Señor Así sea por este medio, para volver, Señor, a aprender de tu palabra Gracias, Señor Jesús, porque cada día, Señor, nos sorprendes con grandiosas y maravillosas cosas Te pido, Señor, que tomes el control de este tiempo, que tomes el control de mi mente, de mi corazón Para que todo lo que hoy aprenda, lo pueda poner en práctica, se lo pueda enseñar a mis familiares, a mis amigos Te doy muchas, muchas gracias, Señor, porque escuchaste mi oración Y porque tú, Señor, este nuevo año me vas a seguir ayudando Vas a seguir apoyándome, ayudando a toda mi familia Te doy muchas gracias, en el nombre de Cristo, Jesús, amén y amén Bueno, niños, ¿qué tal si recordamos la clase pasada? ¿De qué se trataba la clase pasada? Recordemos que muchas veces podemos mirar en libros, podemos mirar en muchas redes sociales Algo sobre la creación Recordemos que este mes estamos hablando sobre la creación ¿Cierto? Es muy importante Bueno, niños, entonces recordemos nuestra clase pasada ¿Qué nos dijo nuestra profe? Bueno, ella nos enseñó que en el principio la Tierra se encontraba desordenada y vacía ¿Cómo así desordenada? Hay veces nuestro cuarto está desordenado, ¿cierto? Hay mucho reguerito por ahí, entonces está muy desordenado ¿Y cómo así vacío? Pensemos en un vaso lleno de agua, que no lo tomamos y quedó vacío Así más o menos se encontraba la Tierra, desordenada y vacía Pero ¿cómo sabemos que nosotros tenemos un arquitecto maravilloso Que se llama Dios, el vino y organizó todas las cosas, ¿cierto? Bueno, ¿cómo así que las organizó? Recordemos que la palabra nos dice que la Tierra estaba desordenada y vacía Entonces Él vino a organizar todo Y nuestra clase pasada, nuestra profe nos enseñó ¿Qué fue lo que organizó Dios? Bueno, entonces vamos a recordar ¿Qué hizo Dios en nuestra Tierra? ¿Cierto? Bueno Pero recordemos nuestro versículo Yo creo que ustedes se lo aprendieron Si no se lo aprendieron, pregúnteselo a papá o mamá Ellos estuvieron hace ocho días con ustedes viendo la clase Entonces preguntémosle, papá o mamá ¿Cómo se llama el versículo que nos dijo la profe? Bueno, si no lo recuerdan, se los voy a recordar Lo encontramos en Génesis 1-1 ¿Dónde queda Génesis? Es el primer libro de la Biblia Génesis 1-1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra Recordémoslo Génesis 1-1 Bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra ¿Cierto? Es muy fácil Lo podemos recordar Y siempre decíselo a todas las personas Que en el principio Dios fue el que lo creó ¿Cierto? Porque muchas partes, muchas personas nos dicen que fue una explosión Y que todo se creó de la nada Pero sabemos que eso no es así Sabemos que en este libro maravilloso llamado la Biblia Nos dice cómo se creó nuestra tierra Bueno, recordemos también que la profe nos estaba hablando De que también Dios creó los cielos De que también esas cosas maravillosas que podemos encontrar en nuestra palabra En nuestra Biblia, ¿Cierto? Recordemos que Dios hizo la tierra en cuantos días Ay, ay, ay Recordémoslo que lo hizo en seis días, ¿Cierto? En seis días Dios hizo los cielos y la tierra Bueno, niños La profe nos habló del día 1 y del día 2 ¿Cierto? Bueno, hoy yo les voy a hablar del día 3 y del día 4 ¿Cómo así que el día 3 y el 4? Recordemos que la tierra Dios la creó en seis días ¿Cierto? Entonces vamos todo este mes a hablarles día tras día De qué fue lo que creó Dios ¿Cierto? Bueno, entonces en el día 3 Nos dice nuestra palabra del Señor En Génesis 1.9 Dijo también Dios Júntese en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar Y descúbrase lo seco y fue así ¿Cómo así lo seco? Ahí vamos a entender que Dios separó las aguas para poder ver la tierra No la tierra en su plenitud como la podemos ver en una red social Donde la podemos ver así que es redondita, que es azulito y es verdecito ¿Cierto? No A esta tierra se refiere a lo seco O sea, la tierra donde nosotros pisamos Que es lo seco ¿Cierto? Bueno Y llamó Dios a lo seco tierra Y a la reunión de las aguas las llamó mares Entonces miremos que en este día Dios nos dio a conocer la tierra O sea, lo seco Y también nos dio a conocer cómo formó los mares Bueno Pero miren algo muy bonito que también hizo Dios Que nunca el ser humano lo puede hacer Y si el ser humano lo hace Sería con un tiempo Se demoraría un tiempo Pero Dios en su grandioso poder Él hace todas las cosas así Rapidito ¿Cierto? Bueno Entonces miremos que en Génesis 11 dice Que Dios dice Que produzca toda la tierra la hierbateca Los árboles Que los árboles den su fruto Que todas las semillas Que haya sobre la tierra Den su fruto ¿Cierto? Que bonito Eso no lo puede hacer el ser humano El ser humano tiene que plantar una semillita Regarla y esperar mucho tiempo Hasta que pueda salir la fruta O hasta que pueda salir la flor Que ellos quieren Pero mire que Dios Simplemente dijo Y se hizo Dios simplemente Lo habló Y simplemente empezó a salir De la tierra empezó a salir Todas estas cosas maravillosas Bueno Eso lo hizo Dios Entonces vamos a ver Que dijo Dios En Génesis 14 Dijo luego Dios Haya lumbreras En la expansión de los cielos Para separar el día de la noche Y que sirvan de señales Y estaciones Para los días y para los años Lo que nos habló la profe En la clase pasada Que sale el día Y que está la noche ¿Cierto? Para que nos sirve el día Para poder hacer nuestro trabajo Para ir a estudiar Para salir a pasear Para disfrutar del sol Y para que nos sirve la noche Para irnos a dormir Para descansar Del trabajo Del estudio De muchas cosas que hicimos En todo el día Entonces para eso Dios Diseño este plan perfecto Para nosotros Para que podamos disfrutarlo Y también para que podamos descansar Bueno Entonces vemos Que aquí En Génesis 1.16 Nos muestra Dios ¿Qué más hizo? En el día cuarto ¿Qué más hizo Dios? E hizo Dios Las dos grandes lumbreras ¿Cómo así? ¿Qué es una lumbrera? Bueno Una lumbrera Es algo que nos da luz ¿Cierto? El mismo nombre lo dice Lumbrera Que nos alumbra ¿Cómo así? ¿Cuáles son las dos lumbreras? Las que Dios hizo Una Que es en el día ¿Cuál es? El sol ¿Cierto? El sol es la grande lumbrera Que nos da El día Para poder saber Que ya amaneció Que tenemos que levantarnos Hacer nuestras cosas Entonces esta es la gran lumbrera El sol El sol ¿Cierto? Bueno Hizo la otra grande lumbrera ¿Cuál será? ¿Se recuerdan cuál es? Bueno Es la luna Ella nos da Su luz Aunque Aunque es oscuro A la noche Pero igual la luna Ilumina Todo la podemos ver Cuando ustedes se van a acostar Miran por la ventana Ay miren la luna Que linda Entonces esas son Las dos grandes lumbreras Que creó Dios Bueno ¿Qué nos dice más también el Señor? E hizo Dios Las dos grandes lumbreras La lumbrera mayor Para que señorease En el día Y la lumbrera menor Para que señorease En la noche Y también Las estrellas Espectacular Yo cada vez que leo Este pasaje De la Biblia Me doy cuenta De que ningún libro De física De química Ningún libro Nos puede enseñar Realmente Cómo fue diseñada La tierra Qué rico A mí me parece Espectacular Saber que Mi libro Personal Mi Biblia Es la que me enseña Cómo Dios Creó todo Cómo Dios Creó los cielos La tierra Ya vamos En muchas partes Cierto Vamos en cuatro días El cielo La luna El sol Las estrellas Todos los pastos Todos los árboles Las semillas Miren Miren qué Espectacular Y Dios Ya lo hizo En cuatro días Pensemos El hombre También lo podría Hacer en cuatro días No Cierto que no Bueno Solo papito Dios Lo puede hacer Y solo Él no lo muestra Por medio Por medio De su palabra Cierto Que Él Tiene la única Verdad Y que solo Él Fue el creador Y el arquitecto Perfecto Para nuestro planeta Tierra Bueno Qué rico niños Poder ver Todas esas maravillas Que Dios hace Cierto Que Dios Creó el sol La luna Y qué rico Que ustedes En sus casitas Le enseñen A mi hermanito Menor Incluso A mi hermano Mayor Puede que el hermano Mayor No lo sepa Ustedes se lo pueden Enseñar O al papá O a la mamá O al abuelo O a la abuela Ellos no lo saben Tal vez Les contaron Una historia De cómo Se creó La tierra Pero ya que Ustedes están Viendo Que vamos En cuatro días Que creó Dios Entonces ustedes Van al corriendito Donde el papá Donde la mamá Donde el abuelo A contarles Esa buena noticia Cierto Que Dios Fue el que creó La tierra Bueno Dios Entonces ¿Cuál es nuestro versículo Del día de hoy? Espero Que ustedes Se lo aprendan Cierto Entonces lo tenemos En Génesis 1 10 Que dice Y llamó Dios A los seco Tierra Y a la reunión De las aguas Llamó Mares Génesis 1 10 Y llamó Y llamó Dios A los seco Tierra Y a la reunión De las aguas Llamó Mares Repetamoslo la última vez Génesis Y la encontramos En la Biblia En la palabra De Dios Bueno Vamos entonces A mirar la manualidad Para el día de hoy Bueno niños Que rico aprender Tanto de Dios Cierto Bueno Entonces la manualidad Del día de hoy Tiene que ver Con algo muy importante Que les enseñé hoy Como así Que es lo importante Bueno Recordemos Que Dios nos decía Que en el tercer día Él creó Todos los árboles Frutos Las semillas Entonces Dios Lo hizo En un día Cierto En un solo día Él creó eso Él creó Los árboles Las florecitas Las semillas Y que todo árbol Viera frutos diferentes Pero entonces Yo les traigo un reto Yo quiero que ustedes Se den cuenta Cómo podemos hacer Nosotros Una Tener una semilla Y que de esa semilla Nos salga una florecita Bueno Cierto Entonces Yo que quiero Que ustedes cojan Un vaso Puede ser un vaso Desechable Puede ser un vaso De la casa Que no lo vayan a romper Que la mamá Les ayude Yo cogí Un coquito Entonces vamos a colocar Un poquito De algodón Y vamos a Y ustedes van a plantar Lo que quieran Pueden poner un fríjol Una alberja Lenteja De lo que ustedes tengan En su casa Del arbolito Que ustedes quieran ver Entonces yo ya tengo Aquí el mío Remojadito Lo traje uno pequeñito Y ya tiene Un pedacito De Como detallito Y entonces Vamos a ver Cómo va creciendo Esa es la tarea Para que ustedes la hagan Quiero que ustedes Manden una foto Donde coloquen Su vasito Transparente Con su algodón Y con la semillita Que quieran ver Cierto Entonces yo coloqué Uno Tres granitos De lenteja Entonces aquí Ya está saliendo Un tallito Ya se los voy a mostrar Para que ustedes Día a día Vayan mirando Cómo va creciendo Cómo va creciendo Y nos demos cuenta De que el ser humano Puede hacer Las semillas Y las plantas O los árboles O los frutos De esta manera Y vamos a mirar Cuánto se demora Que el ser humano Haga este tipo De florecita O de tallito Cierto Y vamos a Compararlo Con lo que acabamos De leer en la palabra Vamos a mirar Si al hombre También le resulta En un solo día Poder hacer Todas esas maravillas Que Dios hizo De hacer esas semillas De esos árboles Todos esos frutos Vamos a ver Si tal vez El hombre Lo van a hacer Cierto Sabemos que no Para el hombre Es difícil hacerlo Para Dios No hay nada imposible Ustedes saben Que Dios Es el todopoderoso Él es el arquitecto Perfecto De la creación Entonces Esa es la tarea Un tarrito Le echan poquita agua Que quede Un poquito humedecido El algodón Un poquito nada más Porque pronto Se les hunde Entonces no No les quedaría bien Un poquitico Lo colocan Y la semillita Que ustedes quieran Una lenteja Fríjol Alberja Garbanzo Lo que ustedes tengan En la casa Uno solito Le dicen a mamá O a papá Que les regale Uno solito Y lo vamos a colocar Y vamos a mirar Día tras día Y cuántos días Se demora En que me salga Una florecita ¿Cierto? Bueno niños Espero que la clase De hoy Les haya gustado Espero que la guarden En su mente En su corazón Y se la compartan A todos sus amigos Y a toda su familia Bueno Entonces ya La clase de hoy Ha terminado Los espero dentro de ocho días No falten Con sus fotos Con sus videos Con las manualidades Que las profes Les traen Para que ustedes Recuerden Todas las clases Recuerden que Las manualidades Que ustedes hacen Les sirve a ustedes Para recordar Lo que papito Dios Les habló Por medio de nosotras Lo que nosotros Les quisimos enseñar Que papito Dios Nos enseñó También a nosotras ¿Cierto? Eso es lo importante Que lo guarden En su corazón Bueno niños Terminamos con una oración Amado Jesús Rey de reyes Señor de señores Te damos muchas gracias Papito Dios Por esta clase Tan maravillosa Porque ya vamos Señora En cuatro días En donde nos has mostrado Esas grandes cosas Que has creado Señor Esas cosas Tan maravillosas Que el hombre Jamás las podría hacer Te doy gracias Te doy gracias Mi Jesús Porque tú Y tu amor Siempre nos has mostrado Señor Te damos gracias Gracias infinita Señor Porque cada vez Que leemos tu palabra Tú nos sorprendes Con maravillosas cosas Te alabamos Te bendecimos En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Y Amén Niños Por hoy se nos ha acabado Nuestra clase Los espero dentro de ocho días Porque las profes Les traen Otro día más Dos días más No sé Pero sabemos Que tenemos que tener Nuestros oídos Atentos a escuchar La palabra de nuestro Señor Nuestros ojos Abiertos Para poder mirar Lo que nos están enseñando Y para poder Leer en esta palabra Lo que las profes Les están enseñando ¿Cierto? Bueno niños Hasta la próxima Los queremos mucho Recuerden que siempre Los llevamos En nuestro gran corazón Siempre han sido Nuestra alegría Siempre han sido Nuestra fortaleza Saber que Aunque no nos podamos Ver de frente Y no nos podamos sentir Sabemos que están Con nosotros Los amamos mucho Chao Manny se encuentra Con sus papás En el zoológico Wow Mira que hermoso Es todo lo que veo En este zoológico Las plantas Las flores Los animalitos Mira el caballo Amiguitos A su derecha Pueden ver el canguro Proveniente del continente Australiano Se caracteriza Por llevar a sus crías En una bolsa Que tiene en su pancita Y el rinoceronte Y el cocodrilo Que bella es la creación ¿No lo creen? Hoy quiero que sepan La linda historia De como Dios Creó todo el universo Incluyéndonos a ti Y a mi Escucha la historia Contada por mi mami Vamos En el principio Dios creó Los cielos y la tierra El día y la noche Al otro día Se paró Las aguas y creó Los cielos Al tercer día Dios creó Las plantas Los árboles Las flores Y el mar Que bueno es Dijo Dios Que bella es La creación Que bueno es Dijo Dios Que bella es La creación Al cuarto día Dios creó El sol, la luna Y las estrellas Y las estrellas Al día siguiente Dios creó Las aves y los peces del mar Al sexto día Al sexto día Dios creó Los animales De toda la tierra El perro El gato El caballo La vaca El pollito El pato El gallo El león El león Que bueno es Dijo Dios Que bella es La creación Que bueno es Dijo Dios Que bella es La creación También creó A daña Eva Varón y hembra Varón y hembra Los creó Y el séptimo día Descansó Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete días Que bueno es Dijo Dios Que bella es La creación Que bueno es Dijo Dios Que bella es La creación Amiguitos La creación es hermosa Y nos demuestra Con cuánto amor Papito Dios Hizo todo Incluyéndonos a nosotros Por eso tú y yo También debemos amar Y cuidar a toda la naturaleza El agua Las plantas Los animalitos Y también a todos nuestros amiguitos